Tu vieja es una puta, una puta, una puta ¿Por qué es puta? Porque yo digo que es puta ¿Qué onda? Chris, eh, Chris, directo de que hace móvil, boludo, y Juanfra ¿Vis Juanfra canciones, vea, que tiene directo de esto? Eh, Juanfra y Chris, directo de que hace móvil, de Fortnite, ¿no? Como siempre ¿Qué hace directo? Lenderman, directo de que hace móvil, vos dejen los likes Pero en GTA no hay Fortnite, yo en GTA solo, re feo, boludo Bueno, bueno, hacemos así, hago una hora de GTA y una hora de Fortnite ¿Por qué voy a grabar canciones? Ah, cheto, boludo, yo ya tengo una ya Uy, la iba a grabar, tenía todo para grabar, pero salía andando en bici Para grabar las canciones, pero salía andando en bici Tengo lo mío, ya estoy conformado, si suena sombrero, me quedan asustado En el cuarto de Quino, un bolsillo escotado, mi piso era la cota y se rompe el condado No pido nada, el amor por la familia, no jodones, la vieja jodida, vas a hacer canciones Sí, tengo una grabada, ya tengo que ¿Y subirla? Feo Uy, te paja, fama Madre, tengo sueño, bolsillo Pero dormí Pero dormí Dale vos, te avís Bueno, mandame mensaje y más letra y la hacemos Y por eso es que la avísame y consigo la letra Y conseguí letra vos, yo ya tengo la letra No es gay, boludo, eso fue a propósito Chavo, yo estaba viendo los videos hoy Báñame en la misi, un recheteurri Tengo la letra ya arreglada Pena de tanto, lula, mamá se lo pide que ella no fume No sé nada más que lo juro Tengo el granulador, chico, hay una No sé nada más que lo dejé ¿Por qué no me preenemos? ¿Por qué no me preenemos? ¿Por qué no me preenemos?